Las campañas que habitualmente hemos venido haciendo y que hacemos son de carácter público, generalmente para administraciones públicas, para gobiernos, comunidades autónomas, gobiernos centrales. Las primeras visitas que yo hice a diferentes administraciones públicas era curioso un poco la cara de póker general que yo encontraba. Yo he tenido sensación de este chico o fuma o bebe a las mañanas porque está diciendo unas cosas muy extrañas. Tú llegas allí, 22 años, salido de la universidad y lo único que llevas a tu espalda es muchas ganas, enormes cantidades de ignorancia y eso sí, mucho valor, como los toreros. Y claro, la falta de experiencia en el mundo empresarial es algo que desgraciadamente se aprende a torta. Durante mucho tiempo estuvimos intentando obtener un poco la financiación para poder arrancar como proveedor de internet. Nuestros casi dos años conseguí la financiación, no la conseguíamos y finalmente lo que hice fue, pues bueno, yo tenía una moto y me la vendí. Vendí un coche, vendí una moto que tenía también, uno siempre me ha gustado mucho, de hecho es mi método de desplazamiento habitual. Y bueno, con esto, más un milloncejo que le pedí a mi madre. Cuando yo iba a hacer presentaciones para buscar financiación, en los periódicos todo estaba lleno de quiebra este, quiebra el otro, ojito con los empresarios de internet y mucho cuidado con meter dinero en internet. Eso para mí fue muy, muy difícil encontrar financiación. Estamos resolviendo un problema de la sociedad y el Estado sería el que tendría que apoyar de una manera significativa nuestros proyectos. No lo hacen, no hay una sensibilidad real. Eso lo tuvimos que resolver, pues como siempre, yendo al banco. Empecé a pasear mi proyectito por los bancos. Y los directores de los bancos me daban el consejo que no era momento de invertir. Yo no estoy invirtiendo nada porque yo no tengo una peseta. Yo vengo a pedir un crédito porque tengo que trabajar. Y es mi momento, para mí sí que es el momento. Yo no tenía empleos, no teníamos oficinas, no teníamos recursos, nuestros padres no eran empresarios, nadie nos avaló, nadie nos dio una subvención, solo teníamos un activo, que era nuestro proyecto. Que es cierto que vas a llegar a la entidad financiera y te va a decir, ¿cuántas del año pasado? Y tú, no tengo. ¿Activos? No tengo. ¿Avales? No tengo. Pero ahora escucha. Yo me tiraba más tiempo en los bancos que en la empresa, en principio. Mi horario era clarísimo, de 8, 9 de la mañana hasta 11 era visita a bancos, ¿no? Para convencerles de que este proyecto tenía futuro. Y al final te entienden. Y cuando te ven, la gente confía en ti. Y si te ven que eres una persona honrada, que vas con ilusión por la vida, que tu único interés es entrenar riqueza intelectual y social y empresarial, al final lo entienden, al final te respetan y al final te apoyan. Se trata de generar negocios, no es usted un banco, ¿eh? Pues déjeme el dinero que yo genero de negocio y se lo devuelvo, ¿no? Era difícil, ¿no? A la gente, pues supongo que le cabíamos bien o nos veían tan inconscientes y tan animados que decían, pues oye, o se pega en la gran torta o les irá bien. Y me dice mi padre, ¿pero tú lo ves claro? Digo, claro. ¿Claro cómo lo voy a ver? Es cierto, es muy complicado. Yo no veo nada claro. Me dice, no, no, claro. Y me señaló con su dedo índice aquí. Recuerdo perfectamente la presión que me hizo. Dice, aquí, aquí dentro, ¿tú lo ves claro? Digo, claro. Yo veo la mejor unidad de diálisis de España. Y entonces me dice, toma, aquí tienes el piso. Hipotecamos el piso de mis padres. Y ya es mejor que no siga contando, porque los dos años siguientes fueron horribles. Los primeros años, desde luego, son años de luchar y no ver nada de frutos, de solo sembrar, sembrar, sembrar. Empecé a conceptualizar una cosa que era, ¿por qué no hacemos una cocina moderna, pero con raíces catalanas, españolas? Y a partir de aquí, fue como un pez. Fue una poca dura, era polémico, era provocador. Hemos tenido que conjugar dos campos muy raros de unir, que son el hecho creativo de vanguardia, una vanguardia radical con el mundo de los negocios. Bastantes escuelas de negocios les gusta analizar nuestro caso para que a nivel de negocios sea satínico. Una cosa muy importante es la frialdad que tienes que tratar las cosas. Está muy bien la pasión, pero también la frialdad. No es la frialdad, sino en el mundo de los negocios. Los inicios siempre son difíciles, es empezar en un mundo donde desconoces, es el mundo empresarial, el mundo de las finanzas, de las letras. No conoces cómo funciona el sector, no conoces los precios, no conoces los canales de distribución. No sabes nada, pero te enteras. Vas y preguntas y preguntas y preguntas. ¿Por qué decir es que no sé? Bueno, claro, nadie sabemos nada. Hasta que lo aprendes. Otra de las cosas que me costó muchísimo a mí fue que la industria, es decir, nuestros proveedores, confiaran en el proyecto. Porque era un proyecto distinto a todo lo que cualquiera de ellos estaba acostumbrado o podía incluso pensar. Tal vez demasiado pionero, ¿no? Yo recuerdo a proveedores, a directivos de empresas importantes en aquel entonces, cuando les iba a vender el proyecto, es que se reía casi a la cara, ¿no? Yo venía con una pinta de cerró en lo menos típica de un empresario de éxito. El primer grupo de obreros que contraté, desconfiaban de mí. Y cuando llegué yo, quererlos contratar, no querían, tuve que convencerlos. Había prejuicios, ¿no? Porque parece complicado que una empresa extremeña, una empresa en Extremadura, pueda hacer trabajos o pueda realizar productos punteros en tecnología. Pero esto es un concepto equivocado. Hoy en día la tecnología se hace en el sitio más remoto. Y lo que hace falta es tener osadía para llevarlo a cabo. Cuando empiezas a trabajar, a investigar, que no eres nadie, pues nadie te ayuda. Y cuando ya eres alguien, entonces todo el mundo quiere ayudarte. Pero entonces ya no lo necesitas. Era un trabajo difícil. No teníamos dinero. Los socios fueron abandonando porque no había resultados. Había traído un autoboil. Bueno, me ilusionaba poseer, ¿no? Tuve que venderlo porque no podíamos pagar la luz de la oficina, ¿no? Es decir, los principios no son fáciles. Yo pasé de tener un magnífico y maravilloso despacho con tres secretarias a estar en una pequeña habitación con armarios, estanterías llenas de latas. Y allí con una mesa empecé a montar el proyecto con un papel absolutamente en blanco. Pero esto es bueno, es saludable. Descubrir que los clips se compran en una papelería está muy bien, ¿no? De manera que, bueno, que arrancamos así literalmente desde cero, ¿no? Yo tenía un pequeño 600 que hacía de... Habitamos de furgoneta y de reparto. Recuerdo en los principios una oficina muy pequeña con una línea de teléfono, ejercer las labores de secretario, contable, financiero. O sea, hacer todos los papeles con un teléfono e incluso pasarme llamadas a mí mismo, ¿no? Es decir, que te llamaba un cliente pero tratabas pues de que viera una estructura atrás de la empresa para que apostara por ella. No teníamos dinero nosotros mismos, nos hicimos el póster. Evidentemente no podíamos pretender otra cosa que hacérnoslo todo nosotros. Y recuerdo que la noche anterior al estreno íbamos por los pirulis de la ciudad empapelándolos. Estábamos a las nueve de la noche un día y a la una no podíamos más ya de pegar carteles. Pero, hombre, fue una experiencia muy buena y nos dimos cuenta realmente del mundo que estábamos. Lógicamente empezamos pocas personas y teníamos que hacer de todo, desde celadores hasta médicos. Estábamos todo el día, yo pasaba visitas por las mañanas, el por las tardes, un fin de semana él, uno y yo, las vacaciones nos dividíamos. Y terminábamos el día limpiando la clínica, haciendo las camas. Bueno, pues yo me imagino que es como los comienzos de todo. Evidentemente los primeros años si divides lo que cobras por las horas que dedicas, muchas veces piensas, ¿por qué no me he dedicado a trabajar en otro sitio? Eso no es ser emprendedor. Emprendedor es invertir en tu idea. Y es ir creyendo en ella hasta que al final poco a poco le vas dando forma. Vas con mucha ilusión y crees que todo va a salir fenomenal y te encuentras que el primer año no tuvimos suerte. Nos lo planteamos y dijimos, tenemos que salir. Nos cueste lo que nos cueste y el sacrificio que nos cueste y tenemos que salir. El leitmotiv que nos tiró para adelante es eso, que, Jolines, tenemos aquí lo bueno y se lo están llevando. Vender la trufa sí, pero diciendo que era de aquí y que por lo menos algo del valor añadido de esa trufa pues se quedara aquí. Nosotros hemos pasado por momentos muy duros, pero también es cierto que teníamos un elemento a favor y es de que nosotros teníamos poco que perder. En el peor de los casos nos quedaba volver al manicomio. Eso nos ayudaba a seguir hacia adelante. La verdad es que ver la evolución de la empresa es algo realmente emocionante y apasionante, porque uno pasa muchos momentos difíciles, muchos momentos en que no sabes si la empresa se puede morir, tan sencillo como eso. Y siempre en esos momentos difíciles pensabas que de alguna manera tenías que seguir apretando los dientes y luchando. La ilusión y la fe en el proyecto te hace vencer todos esos miedos que son muchos. Tienes que competir con grandes monstruos y grandes multinacionales, empresas muy organizadas, muy estructuradas, muy competitivas. En la competencia decía, empieza la niña esta, pues mira, va, tal. Cuando me veían en alguna reunión, pues mira tú, la niña y tal. Bien. Nada, como no era nada, pues no había ningún problema. El problema vino cuando empecé a ser competencia. Empecé ya a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde va esta? Y fuimos puerta por puerta viendo qué nos ofrecían y a qué precios, enterándonos un poco y calculando con nuestros conocimientos quién nos daba la mejor opción y a quién se le veía con más aplomo y con menos posibilidades de timarnos. Entonces yo no tenía ni idea de vender. Y cuando llego a la entrada, digo, bueno, ¿y ahora qué le digo? Me daba vergüenza y esto no es para mí. Y me di la vuelta. Pero cuando había recorrido 100 pasos, más o menos, digo, bueno, vamos a ver, yo tengo que salir como sea. Y me entré directamente y allí, pues, salió lo que salió. O sea, que no era tan difícil como yo pensaba. Y simplemente explicar los productos me compró. El primer intento yo por el contrato. Fue pequeñísimo, pero yo salía allí fuerte, con una fuerza impresionante. Si tuvimos la suerte de que alguien muy atrevido, pues nos compró las primeras unidades. Nuestra empresa hace embarcaciones de todo tipo. Es fácil ser aficionado a la mar y a los barcos, habiendo nacido y habiendo sido criado y vivido en Vigo toda la vida, ¿no? Y decidimos que teníamos que probar fuera de España a ver qué pasaba y así empezamos. Y además empezamos a lo heavy, ¿eh? O sea, Japón, Alemania y Estados Unidos. Nos pegaron de hostias las que quieras. Pero, bueno, aprendimos mucho. Al cabo de pocos días, suena el teléfono y dice, le llamo a la señora tal de Holanda. Entonces, automáticamente, a mí me cogió una cierta sensación de culpabilidad. Digo, a ver si León Gustavo, si iba bien, si los ha vendido. A ver qué pasa. Estaba asustado. Entonces, le cogí el teléfono y me dijo, oiga, fantástico. Ya los he vendido todos. Quiero 300 más. Y en aquel momento yo me di cuenta que nosotros teníamos un gran negocio en potencial en el exterior. Y a partir de allí empieza nuestra aventura internacional. Y luego me preguntaba, oye, ¿pero cómo has empezado a exportar? Digo, pues, me he cogido una mano en la maleta, en la otra el muestrario, en la cabeza me he puesto la buina y me he ido por el mundo. Me he dado vergüenza entrar a la feria. Me ponía en la puerta y decía, ¿quién entra aquí? Madre mía. Parecía que todo el mundo era superior. Hubo que quitarse muchos complejos para poder salir. Y yo creo que, gracias a eso, hemos logrado salir hacia adelante. La rueda empezó a girar y, bueno, pues, claro, no es lo mismo cuando gira la rueda en Estados Unidos que cuando gira en España. No fue fácil, pero tuvimos la suerte de vender a cuatro o cinco tiendas conocidas de Los Ángeles, que utilizan como referencia a los estilistas de Hollywood, para vestir a los actores en series y películas. Me sorprendió a todo el mundo porque todavía no habíamos colocado más de mil prendas en todo el mercado, más de mil camisetas, que, bueno, ya se veían en series de televisión, en producciones importantes de Hollywood, como Jackie Brown de Tarantino.